Se requiere que lejos de sancionar con multas económicas por los delitos electorales, estos se cataloguen como delitos penales que manden a prisión a los dirigentes de los partidos políticos y a los candidatos, opinó el excanciller Jorge Castañeda Gutmann durante su conferencia El valor ciudadano en el proceso electoral 2015. Jorge Castañeda añadió que el Instituto Nacional Electoral no quitará el registro a un partido político pese a que se acredite en delitos electorales. Durante su conferencia, el excanciller no solo se pronunció en favor de las candidaturas independientes, sino que externó su apoyo al aspirante de la Alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.